Julián Zaracondégui Julillo, y la colaboradora Tzaila, colaboradores, Tolidio del Campo Criado, Gabriel Andrés Gaviña Andraca, José Donato Gaviña Andraca, y si nos queda algún nombre más por saber, les tenemos en el recuerdo. Un aplauso para los que nos vengan. Gracias. Eta esan imogu, un aplauso en dolein coro, eskadekaz, goando la tzailein, la letxeko in, gooreztitutura, batxitxanko arkanteak, goa, dibainzado, eta guren arti en onzen, omenaldi txiki bat, eta guren arti en etogu, omenalditeko, abezti, oizeko, oareteeko, ¡Adiós! Gracias por ver el video 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 Y dijeron 411 Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video